Hola, soy Nelia Márquez, CEO y cofundadora de Benvaiotec. Nuestro perfil de cliente es un cliente que en su producción o como consecuencia de ella tiene una producción de residuo orgánico. Hoy en día prácticamente no hay ninguna industria que no utilice el plástico y nosotros lo que aportamos es un bioplástico completamente biodegradable y la economía circular, ya que a partir de ese residuo que están generando a consecuencia de su actividad, introducimos en el mercado un bioplástico compostable. En Benvaiotec creemos que no es solo importante lo que haces, sino cómo lo haces. Hay que pensar, no es lo que estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo. De manera que la economía circular, el hecho de valorizar residuos, intentar que las emisiones sean mínimas, intentar, como aquel que dice, minimizar nuestra huella, es una de las cosas más importantes. En nuestros inicios éramos bastante reacios a toda la parte de imprimir, ya que al final estás produciendo un algo. Y sí que es verdad que cuando fuimos creciendo esto se hizo insostenible y había que buscar una solución. Nos preocupamos bastante en mirar una solución que siguiera un poco los valores de la empresa, en la cual el punto de encontrar una impresión sin calor, creo que fue una de las claves. Y sobre todo, bueno, en nuestra empresa es súper importante la parte de que no deje un residuo fósil, de que el packaging esté reducido al máximo y las emisiones de energía o el consumo de energía, pues, esté minimizado a un 95%. Entonces, esto fue algo que nos hizo plantearnos realmente, es decir, vale, podemos imprimir de una manera responsable y podemos dar ese paso sin perjudicar, como aquel que dice, el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!